Jóvenes Y fue la verdadera razón de mi vida nuestro sueño sin temor Los jóvenes quieren ser felices, los jóvenes buscan la amistad Y al fin son de la vida el lugar que prefiero porque tienen la verdad Y brilla ya en tus ojos la felicidad de verme aquí junto a ti ¡Qué alegría siento en mí! Jóvenes, somos aún tan jóvenes El tiempo sigue sin pasar Y son tus besos y tus recuerdos que vuelven y que guardan nuestro amor ¡Qué alegría siento en mí! ¡Qué alegría siento en mí! Jóvenes, somos aún tan jóvenes El tiempo sigue sin pasar Y son tus besos y tus recuerdos que vuelven y que guardan nuestro amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!